Hola a todos y bienvenidos de vuelta a un video del canal, estamos aquí una vez más en un gameplay de minecraft survival 1.7.2 con mods Waka Island, episodio número 35 y pues estamos aquí justo en esta nueva estructura que estoy haciendo que justo no quería mostrar, pero bueno, ya acertése acá y mostré donde quiero poner a los patitos que están en aquella casa y tal y que ya crecieron, bueno, de hecho debería ir a verlos y tal este, solo voy a meter esos tipos y este otro ok, cabe mencionar que estoy viendo que otra vez me están dando problemas y tal esto de minecraft, eh, ¿dónde están los patitos? patitos, patitos, patitos ok, uno, el otro es que no debe salir es que no deben salir pero bueno, mientras se mantengan dentro, está bien, aquí está el otro ay, tiene un sombrerito que guay y este no entonces este yo creo que esa sería la mujer, ¿no? porque es que la mujer es más de de, 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 de tener un sombrero y tal además que se le lleva saltando para todas partes y este tipo es más reservado, así como de bien, no me importa, espero que me ruegue si no me ruegan, no le hablo entonces, si, está construyendo esto ah, como decía este, estuve, eh, tuve que instalar un programa este, con wine ah, por cierto, está aprendiendo esto de tal manera que los mobs no entraban tan fácil es así, tipo un levelito eso se cierra ahi esta, ok, ahora, abro estas dos y ya bien, si, aquí voy a poner a los patitos y tal este, si, como decía tuve que instalar un programa voy a quitar esto eh, así que un programa que usa wine o sea, un cargador de sistemas un cargador de archivos de windows y tal así que tuve que instalar un programa que se llama mono runtime este, lo que pasa es que estoy viendo que me da problemas y esto no va así entonces eso le toca decir así este no sé, yo como que siento un poco diferente esto ¿sabes? o sea, no sé bueno, igual es mi imaginación este, esto lo pone en el si no, 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 no puede ser más no, no, no es sencillo ok ajá y aquí sería bien creo que lo voy a poner hasta aquí donde pone ajá si, sería más o menos así ok, ok, ok sigo con esto sigo con esto este estoy poniendo paneles de cristal de color cian y tal porque me he dado cuenta que si ponía paneles de cristal normal de toda la vida como los que siempre uso o sea, los que no tienen color y tal este me molesta un poco en la noche ahorita voy a mostrar por qué bueno, aquí no era ¿sabes? a ver quito esto rápido para mostrar mi punto eso se fue del otro lado no tengo ni idea si, este por ejemplo voy a hacer esto de noche ya aquí si esto fuera cristalino y tal este, me estaría cagando esto porque aunque realmente no es tanto o sea, no es tanta iluminación ahí solo son antorchas este de estas verdes que se hacen con con este pólvora y tal no sé como que es mucha iluminación entonces me encandila así que lo que hice o sea con esto no se ve tanto pero si pongo los shaders se encandila bastante el ver por aquí igual también el ver la lava ¿ven? entonces este con este cian pues realmente no se ve mucho o sea, no se ve casi nada pero de todas maneras está en el día hago esto de día en el día si se ve bien o sea, es un poco extraño bueno vuelvo a hacer esto de noche y sigo con esto aquí no está iluminado así que ahorita podrían aparecer mobs no tengo problema con ello menos que sean creepers o de esos golems que toman bloques prestados del terreno y tal eso sí vamos a estar voy a poner esto voy a poner esto voy a poner esto a ver igual de aquí me puedo quitar los shaders porque es que me molesta mucho esto de la lava hasta ya que haya construido esto y que no la tenga que volver a ver en mi vida bueno, ya exagero un poco quito esto quito esto creo que se me fue uno de estos uno de estos cristales lluvia huaca island grandece y tal esto esto la verdad vendría muy bien por ejemplo el día de este el día de los santos y tal para que estuviera no sé en huaca isla y empezara a llover así este de noche y también con los trenes y tal no sé se vería bastante bien se vería así como muy temático de ese día este porque tenemos paneles solo voy a poner los primeros dos con los primeros dos ya no me molesta tanto la iluminación de por ejemplo de la laveta ok esto así después esto no esto aquí esto aquí esto aquí esto aquí esto aquí estoy equivocando mucho esto aquí esto Dios como que si se está pasando un poco esto de los trenes ok quito esto por aquí ahora quito este último que me quedó por acá no sé por qué aquí adentro no han aparecido todavía los goblin y seguro ahorita como ya los invoque van a empezar a aparecer que a esos tipos les gusta molestar esto aquí y esto aquí ok 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 yo no tengo más ¿verdad? me voy a hacer más pongo esto por aquí y esto de esta manera y tal y tal y tal sigo con esto ok ok aquí pongo esto aquí quito esto solo pongo esto y ya podría ponerme los shaders de vuelta ok 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 el bunker no lo seguía haciendo después de lo que pasó en el episodio anterior porque ok pues prácticamente esto esto va a ser así aquí debería ir poniendo golems porque estoy pensando en hacer golems de obsidiana y tal para que se encuentren dos patitos voy a hacer cuatro ocho no solo cuatro solo cuatro entonces ocupo cuatro de estas y esto lo pongo por acá y ocupo cuatro de estos de estos ok ok entonces pongo esto por aquí un dos tres cuatro un dos tres cuatro un dos tres cuatro y un dos tres cuatro ok este y eso automáticamente me pasa porque tengo la mochila o sea es es inteligente cuando se me acaba los recursos se llena automáticamente de lo de la mochila pero un loco por ahorita ahí no iba ok ven es una mochila muy inteligente solo que esto no ocupa ok ahora por último esto va acá no esto no va aquí ok ahora vuelvo a esconder esto y ahora ocuparía esto uno dos tres y cuatro y esto lo voy a esconder ok ahora estoy pensando que estos tipos son tontos y se van a poner en una esquina tal y como les digo así que no sé cómo lo voy a hacer creo que lo que podría hacer sería este ahorita voy a ir por madera para construir vallas y ponernos en cada esquina porque si no se agrupan solitos y estén en una esquina y no protegen pues los otros lugares y tal es que son un poco tontos los pobres tienen 300 de vida y hacen mucho daño pero son tontos además usualmente se mueren porque se buguean se juntan tantos que obligan a uno a salirse pues por ejemplo que aquí subieran 30 entonces este que está hasta acá por tanto empujar se queda en medio de un bloque o sea aquí se mete prácticamente entonces se muere ahogado porque pues no tiene tanto espacio como para estar en ese bloque pero bueno no sé si se está escuchando eso es una tortilla este que se que está pasando un automovil de la tortilla y a ver cómo queda esto es que realmente no sé si me vaya a gustar pero bueno lo quiero ver ajá creo que sí si si este a ver que nos voy a comentar no me estaba preguntando alguien que si porque no subía este juego de consola o sea este específicamente me pregunto que si porque no subía fifa que no pues es que no tengo capturadora estoy pensando es que aún no sé si dar ese paso si me gustaría en un futuro no sé quizás en los meses comprar una capturadora y también subir gameplays de consola pero ahorita pero ahorita no es el objetivo mi canal es más que nada de computadoras de ordenadores y tal y este y minecraftian ya subo algún otro juego porque me gusta o porque también es un poco molesto sobre minecraft pero realmente el objetivo del canal es minecraft y tal este y hablando de fifa ayer estaba jugando a ver primero estaba jugando con una amiga que se llama este diana arleth diana no sé es un nombre extraño este y pues si me vamos a jugar con ella porque realmente es una pro después este cuando se fue estuve jugando con un niño este o sea un niño desconocido y tal me está esperando una junta si si estaba jugando con un niño este y le iba ganando 8-0 8 malditos este goles a 0 y tal y como que el niño se suicidó porque de repente ya no ya no volvió yo creo que que le dio tanta pena dijo no y se fue y se suicidó o fue a acosarme con su mamá ya que no lo dejó ganar no sé porque lo escuchaba así todo todo súper enojado en el micro y tal a ver abro aquí no sé lo que voy a hacer a ver a ver a ver a ver brenda hey es que no me juro di mejor amigo mira que somos esposos oye me gusta tu sombrero nunca he visto uno así que pasa amigo como has estado oye astrid ¿estás astrid? no hay calaminar hey compadre a ver interactuar charlar tienes historias muy interesantes tienes más que contar interactuar charlar estoy completamente de acuerdo voy a ver si lo puedo regalar a loco piedra no no tengo diamantes ¿verdad? no creo que aquí tengo sí tengo diamantes se los voy a regalar a ver cuántos corazones me da es que brenda me acaba de decir que soy su mejor amigo así que le voy a dar celos interactuar siempre quise uno de estos interactuar regalar no he visto más tarde interactuar regalar interactuar regalar interactuar regalar interactuar regalar interactuar regalar ok ahora ya está viendo para acá trato emotivo humor pasivo interactuar charlar qué aburrido mira después de todo lo que te doy interactuar besar eres un muy buen besador ¿y qué dice ella? trato humor pasivo es que no se había dado cuenta a ver sígueme no puedes controlar después a otro jugador ay no me digas que volvió a pasar sí volvió a pasar casado con clara furor ay pero si yo soy ella interactuar besar tus labios son suaves y obvio interactuar besar sabe cómo mira pero si tú eres mi esposa adiós ay bien este sí voy a poner esto en pacífico porque me quiero llevar a los patitos pero no quiero que vaya a pasar nada malo este si este ya me han pasado como dos o tres ocasiones en las que como cambio de este ¿por qué no me deja tomarlos? ¿por qué no se muestra? pues parece que ya los tomé y este y no se muestra aquí ok 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 si este si como cambio las versiones de minecraft y tal cuando vuelvo dice que este es posee canon afrody y no mía ok yo soy canon afrody no se muestra no 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 Es que es tonto el pobre Rápido, rápido, rápido El otro se cayó Pero huele Jaders Si lo puedo tomar en el aire No, no puedo, no puedo Ok, ok, ok Voy a hacer algo que Realmente está mal Pero como hacerlo Ok, ok, ok No, 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 no No, 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 no A ver, a ver No, no te dejes llevar por la presión No Se va a quemar Dios Voy a hacer una pausa Donde vaya Es que Sé que si lo estoy grabando Me va a salir mal Ok, ya ole Este No me enorgullece mucho Lo que hice Este Poner Pues Prácticamente O sea, llenar aquí De bloques y tal Este Con Usando el creativo Pero es que A ver Es un patito No podía dejar Que se multiliera Aquí Después de todo Lo que hemos pasado juntos Este En el aire Y tal Lo voy a dejar Este patito aquí Bueno Primero A ver Sería quitar la cuerda Correa Y ya pues No sé Voy a construir un teletransportador Para subir Pero eso va a ser pues Fuera de cámaras Y tal Este Si Deje de grabar Porque sé que Cuando yo estoy grabando La presión me puede Entonces Hago las cosas mal Este Ya pues Hice todo eso Eso lo hice Con una herramienta Que es de un mod Que también tengo Que se llama Fill Blocks Que es pues prácticamente Creo que ya lo he mostrado En un revisado de mods Donde yo puedo hacer Pues O sea Puedo Generar Una estructura muy grande Solo con Con esto Y tal Usando el Número de ID del bloque Por ejemplo Piedra que es 1 Este es 867 Este es 95 Espacio 9 Y tal Bueno Aquí aparece como un Con dos puntos Sabes Pero realmente Si lo quieres escribir Necesitas poner 95 Espacio 9 Bien Pues prácticamente Quiero ver cuánto Llego Es que ya me pasé de tiempo Prácticamente Todo fue Este Pues la explicación De esto Después Los golems tontos Y después El patito Que se me cayó Bien Pues prácticamente Esto sería todo Espero que os haya gustado Me voy a poner los chiles Porque Es que así se ve muy feo Este Y no Esos Sí 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 Este Voy a seguir construyendo esto Ya para poner los patitos Y los voy a empezar a reproducir En el siguiente episodio Y en el siguiente episodio Voy a seguir construyendo El bunker Que ahorita tengo Va Este Mucho Sí ¿Qué puedo hacer? Bien Pues prácticamente Esto sería todo Y nos vemos en el siguiente gameplay Revisado o noticia Hasta la próxima A ver Solo Quiero poner la protección En lo que me voy Sí Hasta la próxima Y adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!